La tuerca de eje ProLog de Amstead Seals presenta un diseño preciso de tuerca única que limita las variaciones en el ajuste del rodamiento de rueda. Los chaflanes de la tuerca del anillo de retención permiten una fácil instalación sin necesidad de herramientas. La tuerca de eje ProLog reduce la probabilidad de desplazar el rodamiento exterior y limita la posibilidad de una instalación incorrecta del anillo de retención. Las rayas blancas pintadas en la tuerca permiten a los técnicos juzgar con mayor facilidad cuánto ha retrocedido la tuerca durante la instalación. El diseño pendiente de patente aumenta la precisión del ajuste del rodamiento hasta una centésima de pulgada, lo que ayuda a maximizar la vida útil de la banda de rodadura y de la junta de la rueda. Para una instalación sin errores y un rendimiento superior del extremo de la rueda, elija la tuerca de eje ProLog de Amstead Seals. La tuerca de eje ProLog de Amstead Seals